Bueno amigos pues estamos en dominguito y hoy no quise elaborar, no quise ir a creativo, no quise ir a editar videos, nada, a descansar, tengo muchas ganas de cocinar entonces quise grabar este vídeo porque por allá atrás tengo unas costillitas que voy a armar al estilo cantinero de Camargo, especialmente una receta de mi abuelita, porque en Camargo mis abuelos tenían unas cantinas en los restaurantes, entonces pues vamos a prepararlos a este estilo. Ya que tenemos los ingredientes, ya los lavamos, ya está todo listo, ahora sí vamos a preparar, vamos a picar, vamos a marinar, vamos a dejar un ratito asentando y después le damos con todo. Pues bueno, entonces tenemos por aquí ricos costillones, aproximadamente medio kilo de costilla, claro con una buena cerveza para marinar, la mostaza de su elección, un buen clamato y vamos a prepararlo con un agua acompañado de un agua de pepino, limón y apio, entonces pasamos a meterle ahí también lozano, por aquí tenemos los limoncitos, tenemos el chilito porque vamos a acompañarlo con una salsa molcajeteada y muy sagrosa, entonces pues estos son nuestros ingredientes, nuestros asesoradores de gusto, nuestra salecita, pimienta, todo lo que ustedes quieran y vamos a darle. Bueno pues ya estamos listos, vamos a empezar, un buen traguito, para descansar en dominguito a gusto, entonces vamos a empezar. Y comenzamos, vamos a preparar estos ricos y deliciosos costillones, estas costillas pues yo las compré en una tienda de conveniencia, la verdad pues hay que buscar que sea en la mejor calidad para que sepan ricas, para que estén blanditas, ahí las estamos sazonando, echándole esa salsita tipo Maggi, el sazonador, mostacita, para que le de el sabor. Muchos no le echan y muchos me dicen que es ridículo, pero le da un muy muy buen sabor. La verdad me dio la oportunidad de echarle y claro, el clamatito le da un toque diferente. Mucha gente me dice, estás loco también por echarle clamato, pero pues miren, y luego echarle cervezón. Saben que la cervecita ablanda la carnita, le deja un sabor muy rico, entonces pues vamos a darle un traguito también, para estar en ambiente, y ay que rico. Lo vamos a acompañar con esta rica y deliciosa agüita de pepino, que pues ahí me la recomendaron, es pepinito, lleva apio, lleva limón. Al pepinito le dejamos un poco de cáscara, el limón echamos dos completos, echamos el jugo de dos limones y pues le echamos tres racimos de apio. Posteriormente, echamos el tomatito, los chilitos a tostar, un cachito de cebolla para que agarre muy buen sabor, que sepa rico, que sepa sabroso. Posteriormente, vamos a cortar la cebolla en juliana para que quede rica, para que quede sabrosona. También vamos a echarle papita, porque esto está especial y vamos a darle otro fachito para que esto sepa rico. Bueno, pues ya licuamos nuestra agüita de pepino con apio y limoncito. Este, mira, para que se dé la mezcla. Vamos a ponerle una jarra. A esto, pues yo normalmente me lo tengo haciendo tiradito. Voy a quitarle más agüita obvio, porque está muy espeso. Esto se supone que es para bajar de peso, para bajar la pancilla, para desinflamarte. Eso yo lo vi en la receta de una señora que sigo, que está ahí en Facebook, que ya anda de creador de contenido. Y, pues, hablar de las propiedades del pepino, del apio, del limón, como en fusión entre ellos, pues nos ayuda ahí a bajar la pancilla. Y como la vamos a echar grasa con las costillas, pues decidí hacer eso. Entonces, ahí vamos. Bueno, pues ya tenemos, primero, ya está ahí listo el comalón para echar las costillas, que ya reposaron por ahí como unos 30 minutos en lo que toste esto, que va a ser la salsa muy cajeteada. Ya tenemos el agüita lista. Y vamos a ver qué sigue. Entonces, seguimos. Ahora sí, síguelo bueno. Vean nada más estos costillones, cómo se ven que van a quedar. Hay partidos a la mitad, chillando en el sartén, como debe de ser. En el comalito, para que agarre un sabor delicioso. Vamos a echarlas. No voy a saturarlo del todo, el comalito, porque pues hay que echarle papita, hay que echarle encima la cebollita, hay que echarle tomate, para que esto quede rico. Miren nada más. Ahí vamos a echarle bastante y que sea abundante para que lo podamos acompañar rico y esto se pueda combinar y pueda quedar todo rico. Que las costillas agarren el sabor de la papa, de tomate, de la cebolla. Miren nada más, ahí hicimos un serrote. Entonces, pues le ponemos la tapita y vamos a seguirle. Pues ya tenemos lista la salsa, miren. Uy, qué rica se ve. Y por acá ya está chillando el sartén. Ya le vamos a dar vueltecita. Entonces, paro tanto la cámara porque si no me voy a quemar, voy a hacer un desmadre. Porque tengo que acomodar, porque como le eché papa, la papa tarda más en estar. Entonces, pues si a las costillas les doy vuelta para que seguen, para que quede chida. La saco y le echo lo poquito que me quedó. Le voy a hacer un talbito para que agarre todo el sabor, se incorpore y sepa muy chido. Entonces, vamos a seguir haciendo la disque al chef. A ver qué tal. ¿Vale? Seguimos. Y ya se empieza a ver como le tengo la cocina. Y ya. A ver que empiezan a sonar lunas. A ver que dejarlas así que se moren en lo particular. Entonces, ya nada más, ya le estoy saludando. Les repito, esto le tengo que poner una tapita Para que la papa se coza rápido Y sea muy chido Entonces, ahí vamos Ahí vamos, ya nos falta menos Ahorita les presento todo Y así es como se ven estas ricas Y deliciosas costillas Estilo canumeras Estilo de camargo, estilo de mi abuela Que sabroso, que rico, vamos a comer Bueno amigos, pues terminamos De preparar Vamos a disfrutar ahora sí Vamos a acompañar nuestra rica y deliciosa Agüita de, a ver Esta rica y deliciosa Agüita de Pepino con apio Y limoncito Tenemos acá por esta nuestra Cerezona, que la vamos a dejar Y pues Estamos listos ya, vamos a entrarle Vamos a ver que tal Vamos a disfrutar de un buen taquito Acá está el tenedor Vamos a hacer un buen taquito Hicimos también frijoles replitos Para acompañar todo esto Hijo, que rico se ve Con una buena Salsita muy cajeteada Con bastantito cilantro Se ve delicioso Mira, vamos a darle Me encanta Me encanta, me encanta preparar esto Porque yo Aparte que me lleva A mis tiempos de niño Cuando lo preparaba mi abuela Yo ahí le metí mi cosecha Pues sabe delicioso Entonces Vamos a seguir probando Mmm 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 Muestra costillona Mmm Mmm Que buenísimo Mmm Muy bueno Vamos a seguir comiendo Mmm Y si les gustó este video Denle like Compartan Y díganme si quieren que prepare Otra receta Porque ya me gustó hacer esto Entonces Pues Llegamos al final de este video Si quieres que te acompañe Y cree un video Ahí en tu casa Cocinando algo Pues también dímelo Y pues Hasta aquí llegamos Nos vemos en un siguiente video Bye 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 bye